¡Impacto! Mira, cuando estás recontra bien, está bueno tres. Bien. ¿Cómo? Tres. ¡Para, para, para! ¿Tres qué? Un número, dice. Tres veces por día mínimo. ¿Qué? ¡Pero no! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No, ya está! Y vamos al pay. 15 días más acá, discutiendo. 15 días más acá, pidiéndome que la entrene, soportando eso. ¿Eh? 15 días discutiendo sobre todo. No, no, no hay nada. Nada que puedas hacer para que yo cambie el ritmo. ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bueno. ¡Pim, pin, tac! ¡Venga el otro! ¡Ven bien! Al principio era todo sexo, amor, pasión. ¡Cinta! Después ya salí de acá, andaste a los ojos. ¿Se acabó eso, farro, no? ¡Ahora volvió! Pero hubo días que era tipo, déjame... ¡Ah! Y la, no te quiero ver más. ¡Andate al otro cuarto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Andate, pasarela! Perdón. Quería decirlo, me salió del alma. Disculpenme. ¡Vamos de visita! Ahí estábamos viendo a Mónica Farro. La vamos a saludar. ¿Cómo estás, querida? ¡Hola, Mónica! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Todo bien? Después de ese tipo de declaraciones de Mónica Farro, Mónica tiene, que nos cae muy bien, tiene que saber que pone que 4.000, 5.000 matrimonios que nos están viendo y termina la noche con cara de culo entre ellos, ¿viste? Porque si nosotros, ¿dónde estamos parados, viste? No, hay que divertirse, hay que tener mucho sexo, es bueno en cuarentena porque, no sé, uno baja de peso con esto, libera endorfinas, quema calorías, es muy bueno. No, 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 no se estaría pasando eso. Pero uno quema calorías cuando lo hace como vos, Ferro. Cuando lo hace después de 20 años de casado, uno quemas más calorías, porque es como... Y ya está. Horacito, por ejemplo, dijo que no... No. No fuki-fuki en la cuarentena. Mirá que cada orgasmo quema 400 calorías, eh. 400 calorías, eh. Por eso Horacito está tan gordo. No se usa más que... Yo llevo quemadas en este mes, entonces... 200. No se usa más que Horacio. Es sexo. No se usa más. Lo desconozco, Horacio, lo desconozco. Bueno, Mónica, contanos de vos, estás atravesando la cuarentena, además de sexo, ¿qué otras cosas estás haciendo? No, un poco de todo. La verdad que trabajando mucho, uno tiene que reinventarse y empezar a trabajar desde casa. Tengo una perrita que es como la bebé de la casa, nunca tuve una mascota desde que estoy en Argentina, la verdad que lleva mucho trabajo y estamos felices con mi marido de tenerla. Y bueno, y tampoco se puede hacer mucha cosa, más que estar acá, hacer gimnasia, cocinar. O sea, después de 12 años que casi no cocinaba, ahora estoy cocinando otra vez y haciendo recetas de cuando vivía en Uruguay. La verdad que contenta. Ahora contenta, al principio no, pero ahora es como que ya nos acostumbramos, me parece. ¿Y qué trabajo estás haciendo? ¿Cómo te reinventaste? Bueno, ahora se trabaja todo por redes sociales, entonces te contratan para hacer producciones de cosas y la producción es desde acá, desde mi casa y la tengo que hacer todo yo. Y después, bueno, se ve en las redes sociales plasmado para lo que te contratan, ¿no? Fuiste protagonista de muchos informes de Bendita. ¿Alguna vez te molestó algo que dijimos? ¿Alguna vez dijiste, pasó algo? ¿Te reíste con los...? Tuviste tus escandaletes. Sí, pero a ver, para mí es la primera vez estando en vivo con ustedes, hacía que estoy debutando en 12 años que estoy acá en Argentina, pero siempre me pareció que lo tomaron o lo hicieron siempre de una forma muy agradable. Contaron lo que pasaba, pero no dando con un caño y siempre fue agradable. Y me gustaba mucho el muy poca plata. Muy poca plata. Tiene su alquilado, Mónica Parro es Bendita. Tiene su alquilado que está siempre. Me encanta. No, los miro mucho, la verdad es que los miro, me gusta. Me imagino que tenés gente, querida, acá y en Uruguay, que por ahí no estás pudiendo ver. ¿Te extrañas especialmente a alguien? Y extraño a mi bebé, a mi hijo, que hace ya desde el año pasado que no lo veo, que ahora en marzo él venía para acá una semana, bueno, ahora está con su estudio o vía online, pero no sé cuándo lo voy a poder ver, que es lo que más extraño. Después mis padres que están mirando desde Uruguay el programa, les mando un beso. Y bueno, en realidad a la familia, más que nada. Después ya tengo una vida nueva acá, que es mi marido, y bueno, mi trabajo hace 12 años en Argentina, ¿no? Pero lo que más extraña a Uruguay es a la familia, a mi hijo y a mis padres, mi hermano, mis sobrinos. Mónica, una consulta. Tu bebé tiene un metro noventa y veinticinco años. ¿Cuándo va a dejar de ser bebé? Ay, se enoja cuando le digo bebito. Me dice, mamá, basta, que no soy un bebé. Sí, mide un poquito más de unos noventa, mide un poquito más de unos noventa, pero sí, es un hombre grandote ya, muy hecho y derecho, y es mi gran orgullo. Bueno, si querés decir un muy poca plata, para así lo renovamos. Bueno, muy poca plata, no, muy poca plata. Ya lo grabamos, ya queda como grabamos. Ojalá que puedas volver rápido a trabajar afuera, que es lo que queremos todos, volver a la vida normal. Ojalá. Y contar con este espacio para difundir lo que haga falta el día de mañana, que esperemos que sea pronto, Mónica. Sí, extraño tomar aviones, irme al interior de la Argentina, mostrar el arte, el teatro y todo lo que hacemos nosotros, los artistas, que es maravilloso, y el contacto con el público, que hace mucha falta, el aplauso, la sonrisa, las fotos, eso hace falta. Ojalá que vuelva a lo mejor. Fantaseando, fantaseando, ¿viste por qué? Las parejas dicen, ay, si esto vuelve a la normalidad. ¿Fantasearon algún viaje a algún lado? Eh, a Uruguay. En realidad, no mucho más lejos. A Uruguay. Bueno, Beto, nos estamos yendo. Gracias, Mónica. Bueno, le agradecemos a Mónica. Le mandamos saludos al marido. La vemos divina. Y nos vamos mañana. Gracias.